Hola a todos, en este video les voy a explicar cómo se determina el número de coordinación en compuestos de coordinación y iones complejos. El número de coordinación se refiere al número total de átomos donadores que están rodeando el átomo central, que es el elemento de transición o el átomo metálico. Para poder determinar el número de coordinación correcto tenemos que identificar primero el tipo de ligantes que están presentes, que pueden ser monodentados, videntados o polidentados, que en este caso tenemos que saber exactamente cuántos átomos donadores tienen. Y de esta manera vamos a conocer el número de átomos donadores que hay en cada uno de estos ligantes y después tenemos que identificar la cantidad de ligantes que hay de cada tipo. Y entonces el número de coordinación va a ser considerando todos los ligantes presentes y todos los átomos donadores que tenga cada uno. Entonces lo podemos representar de esta manera, por ejemplo para el ligante A, independientemente de cuál ligante sea, tenemos que considerar la cantidad de ligantes que haya de este tipo y multiplicar esa cantidad por la cantidad por la cantidad de átomos donadores que tenga ese ligante y lo vamos a sumar considerando el ligante A, ligante B, ligante C, todos los ligantes. Puede ser que nada más haya un tipo de ligante o puede ser que haya tres tipos, pero tenemos que considerar para todos el número de átomos donadores y la cantidad que hay de ese tipo específico. Vamos a explicar estos dos ejemplos, un compuesto de coordinación neutro y un guión complejo. Entonces vamos a, aquí en este ejemplo vemos que hay dos tipos diferentes de ligantes. Está el ligante amoníaco y está el ligante cloruro. Hay que recordar que los ligantes son los que están acompañando al elemento de transición dentro de los corchetes. Entonces vemos que aquí el subíndice 4 nos señala que hay cuatro ligantes del tipo amoníaco. Y este subíndice 2 nos está indicando que hay dos ligantes de cloruro. Y entonces aquí vamos a poner que el amoníaco es un ligante monodentado. Monodentado, quiere decir que solamente hay un átomo donador. Y el cloruro también es un ligante monodentado, también tiene un átomo donador solamente. Entonces para poder saber cuál es el número de coordinación del cobalto o cuántos átomos donadores lo rodean en total al cobalto, en este compuesto de coordinación voy a considerar los cuatro ligantes amoníaco por uno, porque cada uno tiene un átomo donador, y le voy a sumar los dos ligantes de cloruro por uno también, porque el cloruro nada más tiene un átomo donador. Entonces sería 4 por uno más 2 por uno, entonces sería 4 más 2. Y el número de coordinación de este metal de transición en este compuesto de coordinación es 6. En el caso del siguiente ejemplo, observamos que nada más hay un tipo de ligante diferente, no hay diferentes tipos, y vemos que hay un subíndice aquí que nos está señalando la cantidad. Este subíndice nos dice que hay 5 ligantes del tipo cianuro. Y recordando la reglita, sabemos, o la tablita de información de los ligantes, sabemos que el cianuro es un ligante monodentado que solamente tiene un átomo donador, entonces voy a considerar para conocer el número de coordinación del níquel en este ion complejo, voy a considerar los cinco ligantes cianuro, y que cada uno tiene un átomo donador, entonces voy a multiplicar 5 por 1, y en total sería que el número de coordinación del níquel en este ion complejo es de 5. Y si se fijan, para poder determinar el número de coordinación, yo no tengo que considerar ninguna carga, ningún estado de oxidación, lo único que tengo que considerar es qué tipo de ligante es, y cuántos ligantes hay de ese tipo. No influye si tiene una carga positiva, una carga negativa, ni el estado de oxidación. Un ejemplo más sería este que vemos aquí, un compuesto de coordinación neutro, y observamos que también aquí en este compuesto de coordinación solamente hay un tipo de ligante, que es el ligante oxalato. El oxalato aquí hay un subíndice 3 fuera del paréntesis, que sí es importante ponerlo, poner paréntesis aquí, porque la misma fórmula del oxalato incluye subíndices, entonces para evitar confusiones se escribe de esta manera. Y este subíndice nos señala que hay 3 ligantes del tipo oxalato. Entonces el oxalato es un ligante evidentado, quiere decir que contiene 2 átomos donadores. Por lo tanto, para poder identificar o determinar el número de coordinación del vanadio en este compuesto de coordinación, yo tengo que considerar que hay 3 ligantes oxalato, y que cada uno tiene 2 átomos donadores, por lo tanto voy a multiplicar 3 por 2, y obtengo como resultado que el número de coordinación para el vanadio en este compuesto es de 6. Quiere decir que hay 6 átomos donadores rodeando al vanadio. Esto sería todo por el video, espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase.